Marzo no es solamente un mes de movilizaciones sociales, decisiones gubernamentales, sino también es la memoria viva de un magnicidio que fracturó la política paraguaya. En particular, este es un capítulo muy doloroso de nuestra historia política reciente de enormes consecuencias jurídicas, institucionales y cuyas heridas, en gran medida, siguen abiertas. Muy buenas noches, buenas noches Benjamín. Vaya si es un tema potentísimo y poco dialogado, digamos, en la historia. Dividió aguas, es un tema que genera hasta hoy muchísima polémica y posturas casi irreductibles, pero con poco espacio para la reflexión. Lo de hoy probablemente no va a ser tanto un tema político, sino más bien los perfiles legales que se estuvieron debatiendo en el curso del tiempo a continuación de aquel 23 de marzo. Es así. Pongamos en contexto el tema de la fecha. Hola. Hola. Sí, Guicho. Nina. Contame qué pasó. Lo mataron a Argaña, esa amiga. ¿Qué? Le encajaron una ráfaga ametralladora y granada. 23 años han pasado desde aquel 23 de marzo de 1999. La noticia recorría todos los portales del mundo, pues el vicepresidente de la República, Luis María Argaña, había sido asesinado. A partir de este hecho se generaron varias hipótesis. Una de ellas, que pretendió instalar el obviedismo, era que Argaña ya habría muerto la noche anterior y todo era parte de una conspiración. Aunque la versión más fuerte que se manejó fue que se llamaría a la elección de un nuevo vicepresidente y previendo que Linus César Oviedo sea electo, Cuba renunciaría, llegando al poder el exgeneral. Finalmente, los investigadores comprobaron que Luis María Argaña falleció asesinado por un grupo comando. El magnicidio desencadenó en uno de los episodios más decisivos en la historia del país. El marzo paraguayo. Mañana se cierra, se cumple un aniversario más de 23 años del cierre del capítulo. No de los temas que dejó planteados desde luego, pero 23 años de la caída, renuncia de Raúl Cubos Grau que se asiló en Brasil como todas saben. Dos conocidos abogados que estaban en posiciones contrapuestas alrededor de este episodio nos acompañan esta noche y este es el perfil. Jorge Vasconcelos Abogado constitucionalista y penalista Prestó colaboración en la causa Plaza para el comité de iglesias que representaba a las víctimas Fue fiscal acusador designado por la Junta de Gobierno ante el Tribunal de Ética Partidario contra Oviedo Oscar Tuma Es un abogado y político paraguayo. Fue diputado nacional por Capital. Integró el equipo de abogados de Lino César Oviedo en el caso Magnicidio y en la causa Plaza, logrando el sobreseguimiento definitivo de su representado en ambas. Doctor Tuma, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Saluda al doctor. Doctor Vasconcelos, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muy buenas noches para usted, para Benjamín, el doctor Tuma. Este es un tema delicado, posiciones muy divididas, como decíamos antes, con respecto al mismo. El Estado paraguayo, por ejemplo, no tiene una posición sobre esta cuestión, aunque tenga en parte, hayan fallos jurídicos, limitados a algunas personas. Sí lo tiene en el caso de la dictadura de Alfredo Estrón, a la que califica como tal, digo desde el punto de vista del Estado. Pasaron 23 años, un acontecimiento de demasiada relevancia. Entonces, queríamos conversar con ustedes, arrancar de manera resumida, ¿cuál es el juicio que se hace a este juicio pendiente desde la óptica de ustedes? Bueno, acá hay mucho que aclarar. Y creo que pasaron 23 años, como dijiste, Benjamín, y hoy tendríamos que comenzar a analizar los errores que se cometieron. De ambas posiciones. Yo cuando asumo la causa, lo hago con total objetividad. Es más, yo estuve en la plaza con mis hermanos en la vereda de enfrente de Oviedo. Posteriormente, yo me hago muy amigo del hijo, de Ariel, y me pregunta si yo podía ingresar a la causa. Y le digo, mira, esta es la situación, déjame analizar. Leí el expediente y realmente yo te puedo decir de que esa causa se utilizaron para beneficios políticos y, lastimosamente, no se buscó la verdad real. Eran otros los intereses. Así como te puedo decir también, con seguridad, Argaña murió ese día en un atentado. Y también con plena seguridad te puedo decir de que Oviedo no tuvo nada que ver en esa situación. De que fue un grupo comando, fue un grupo comando. Y, lastimosamente, hoy, 23 años después, cada uno tendrá su verdad, pero no existe una verdad real que pueda contar la historia como que esto fue lo que realmente ocurrió. Lastimosamente, así. Doctor. Marzo Paraguayo. Es, si me refiero, desde el 23 fecha del homicidio del doctor Argaña, pasando por los homicidios y las lesiones provocadas en la plaza, es la fotografía del fracaso del sistema judicial. No es el único hecho que refleja el fracaso del sistema judicial en el Paraguay. Sí, varios, lamentablemente, se da en los casos que debieran ser emblemáticos, como el caso Curuatú, como el del año 2017, la quema del Congreso, la muerte de Rodrigo Quintana, etcétera, etcétera. El sistema judicial en la causa que investiga o que investigó el fallecimiento del doctor Argaña fracasó rotundamente desde que se puso de rodillas ante el poder político. Y la demostración clara de ello se da cuando, en el año, me corregirá Tuma, en el año 2000, Oviedo vuelve al Paraguay alegando que va a someterse al sistema de justicia y queda recluido un tiempo, que es cuando él asume la defensa, para que finalmente se vayan desvaneciendo o evaporando los procesos judiciales, al punto que la Corte Suprema de Justicia, esa misma Corte Suprema de Justicia, declara nulas las resoluciones que ella misma dictó, contradiciendo lo que había resuelto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo libera a Oviedo de todos los procesos judiciales y finalmente se lo libera el mismo día en que vence el plazo de inscripción de candidaturas, lo que permite la inscripción de su candidatura a la Presidencia de la República en esa oportunidad. Se presentó este programa diciendo que íbamos a hablar de temas jurídicos, lamentablemente el aspecto jurídico, judicial, en este caso no se divorcia, no se desvincula de la cuestión de naturaleza política, porque Oviedo era la solución, entre comillas, diseñada por el grupo liderado en ese entonces por Duarte Frutos para hacer frente a la candidatura de Lugo. Suponiendo, con un error de cálculo terrible... Que le salió mal, le salió mal. Suponiendo de que Oviedo iba a dividir las fuerzas de la oposición cuando lo que consiguió fue dividir las fuerzas de su propio movimiento político. De Cargaña falleció el 23 de marzo en horas de la mañana. Yo nunca tuve dudas. No necesité ver el expediente. Yo soy, lamentablemente, testigo presencial porque tuve la suerte o la desgracia de que estando en el... Habiendo sido convocado por mí mismo a acompañar el episodio en el sanatorio italiano, en un momento determinado uno de los médicos que se encontraban en la sala de terapia sale y cuando regresa me dice está fea la cosa, va a conseguir. Disculpa, el programa tiene creo que 38 minutos de charla y no quiero... Yo lo que le quiero decir es porque es algo que nunca dije en público. Sí, está bien, está bien. Entonces, después del shock que me produce, lo sigo y le digo doctor, no deje que entre la policía. Espere que vengan las autoridades judiciales. Me dice, vení Vasconcelio. Y me hace ingresar. Soy testigo del momento en que se está examinando el cuerpo del doctor Argaña. Soy testigo de la sangre fluida y de la ausencia de Rigor Mortis. Argaña murió en ese momento. Doctor Vasconcelos y Doctor Tuma, una pregunta así cruzada pero muy al hueso, si me permiten la expresión. Si esa fuera la teoría, ¿por qué Oviedo estuvo implicado en la muerte de Argaña? Y si esa fuera la teoría, ¿por qué Oviedo no estuvo implicado en la muerte de Argaña? Yo no puedo ser categórico como esto. Yo no puedo decir Oviedo estuvo. Porque hay un proceso judicial cerrado. Lo que sí puedo decir es que estoy absolutamente persuadido de que el alto mando oviedista estuvo detrás de esto. Los hechos inmediatamente anteriores determinan una cronología que no permite tener dudas. Y les recuerdo, el lunes 22 al mediodía, la Corte Suprema de Justicia toma tres determinaciones que son fundamentales vinculadas a este caso. Primero le da trámite a la denuncia en contra de Carlos Mollolli y Expedito Rojas y dispone de la suspensión de ambos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en segundo término, revoca la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral que lo reincorporaba al padrón electoral a Oviedo y dispone de vuelta a su exclusión. La tercera, lamentablemente, no recuerdo por el tiempo transcurrido, pero estaba vinculado al mismo tema. A Argaña lo asesinan el martes 23 a las 9 de la mañana antes de que los médicos dieran la noticia oficial del fallecimiento. Se convocaba a elecciones. Se convocaba a elecciones. ¿Quiénes convocaban a elecciones? Expedito Rojas y Carlos Mollolli incorporándole a Samuel Martínez Ustín como tercer miembro porque Ramírez Samonini se niega a firmar la convocatoria. Sin descartar de que esa misma mañana, a partir de las 6 y media, 7 de la mañana, varios operadores de alto nivel del obviedismo ya se encontraban en la justicia electoral. Sin desconocer también, de acuerdo a los testimonios recogidos, Carlos Mollolli amanece esa noche en la justicia electoral. Es decir, todo indica de que hubo una programación, una secuencia premeditada que hacía tener alguna razón el fallecimiento del doctor Agaña en ese momento porque al día siguiente ya no iba a haber la justicia electoral sometida a los designios del obviedismo. ¿Su posición, doctor? Yo creo que cuando asumimos la causa era la discusión y sobre todo el equipo que primeramente estuvo ahí, ellos sostenían fuertemente la tesis de que Cargaña no falleció ahí. Y recuerdo que nos reuníamos y yo les decía pero no es problema nuestro determinar dónde falleció. ¿Por qué estamos nosotros dentro de esta discusión mediática, técnica, jurídica? Si murió aquí, si murió allá, si murió en la casa de esta señora. Ahora, eso no es una situación que nosotros tenemos que preocuparnos. En todo caso, es una cuestión que tiene que investigar la justicia que también tenía una investigación diferente a la de ahora porque era bajo el código anterior. Ahora hay un mecanismo mucho más amplio para llegar a una verdad real de lo que existía antes. Pero yo tenía el convencimiento y estaba seguro que falleció ahí. Y había otros que tenían un convencimiento diferente al mío y yo respetaba. Pero no era nuestra situación ni debía de ser nuestra pelea sino analizar realmente la participación de Oviedo o no. Y dentro de esa participación realmente, con total objetividad y estar en los expedientes para que algún día se haga un análisis histórico, no hay un solo elemento de prueba que vincule a Lino César Oviedo con el asesinato del doctor Luis María Argaña. Es más, él fue el que más perdió en esto. Y yo te puedo decir porque teníamos mucho relacionamiento, sobre todo cuando él viene del 2000, nos reuníamos y conversábamos mucho tiempo. Yo estoy seguro también porque nunca lo dijo en siete años de que él tampoco sabía quién fue la persona que dirigió eso. Tenía también suposiciones, nos decía y bueno, ¿y quién es el que más ganó con esto? Nunca se hizo una investigación hacia esa línea. quiénes son los que los que obtuvieron poder con esta situación, dónde estamos nosotros, dónde están ellos. Era siempre su discurso, pero tampoco, así como yo, yo no creo que nadie de ninguno de los abogados pueda decir provino de este sector o de aquel porque nunca se hizo una investigación. coincido, para mí fue un grupo comando profesional, eso es indiscutible y posteriormente nunca se llegó a una investigación efectiva porque también entró a mezclarse los intereses políticos de todos los sectores. Esa es la realidad y lastimosamente una situación jurídica se ve empañada por una realidad política que también seguramente hizo que se empañen esos acontecimientos que el doctor hizo referencia de los otros acontecimientos que él resaltó. O sea, cuando ocurren circunstancias como esa, la clase política trata de buscar conveniencia y termina contaminando en ambos sentidos la investigación que tiene que ser totalmente objetiva pero que es imposible por la situación como se dio, así como se dio la quema del Congreso y otras situaciones. Perdón, donde yo no puedo coincidir y no puedo callarme es cuando se hace el análisis desde el punto de vista de a quién le produjo beneficios o conveniencia el hecho porque absolutamente nadie podría pensar el 24 de marzo, el día después del homicidio del doctor Argaña que ese era un hecho que no beneficiaba al gobierno del turno, que ese no era un hecho que le iba a generar más poder al gobierno del turno. Una situación que se vio frustrada por la acción de los jóvenes en la plaza, no por otras circunstancias porque es cierto, los políticos terminan enjugando sus intereses y llegando a soluciones transaccionales. lo que nadie se pensó es que del miedo el miedo se iba a convertir en pánico y el pánico moviliza el miedo paraliza y fue la movilización popular la que determinó que el gobierno de Cubas caiga. Y hay una cuestión previa Oscar, estaba en curso un proceso de juicio político al gobierno de Raúl Cubas que ya se había anunciado políticamente todavía aunque no el procedimiento parlamentario cuando Cubas emite aquel decreto por el cual se le libera a Lino Oviedo en agosto del año anterior del 98. En febrero cobra fuerza el juicio político. En marzo ya faltaban pocos votos, se estaban contando los votos. Entonces, hay que tener en cuenta el carácter de enemigos irreconciliables entre Argania y Oviedo y era inminente casi ya la presidencia de Argania. Punto uno. Y punto dos, o sea, digo, para Oviedo lo peor que podía pasar era una presidencia eventualmente de Luis María Argania que todo apuntaba en esa dirección. Y punto dos, lo que señalaba Jorge, el principal beneficiado porque todos considerábamos que estábamos ante una derrota durísima en ese momento era el propio Lino Oviedo porque ya ganaban las elecciones, ya había convocatoria de elecciones para la vicepresidencia, las ganaba caminando en ese momento y la gente te digo muy derrotada. No estaban los planes de la reacción ciudadana, de verdad, eso no se manifiesta recién el jueves, esto fue un martes, el jueves, el jueves siguiente empieza a crecer la reacción ciudadana. Entonces, desde el punto de vista político hay una explicación. Podría ser el principal perjudicado si Argaña llegaba a la presidencia, podría ser el principal beneficiado si Argaña desapareciera del escenario. La verdad, desde el punto de vista jurídico queda todavía pendiente de quién ordenó este magnicidio. Pero desde el punto de vista político... Yo creo que en el tema... Yo estoy en condición de individualizar responsables morales del hecho, pero sí tengo sospechas fundadas de que si no se trata del mismo Oviedo es de un entorno muy cercano el que propició el hecho. ¿De que había grupos fanáticos? ¿Existían grupos fanáticos? Y yo hablaba con alguna gente y me recordaba y mucho y decía lo que estamos viviendo de alguna manera hoy en día me recuerda mucho a lo que ocurrió en aquel momento, con estos enfrentamientos muy duros. Oscar, yo no sé si es que recordás, pero estamos hablando de una época en que vivíamos o amanecíamos con noticias de que habían explosionado un vehículo estacionado sobre la avenida Perón, perdón, la avenida Japón que se había explosionado un artefacto en el poder judicial. No estamos hablando de una época de serenidad social, de pacificación social que de repente se vio enlutada por un hecho de esta naturaleza. Se venía preparando a la sociedad a través de una campaña de miedo. Esa situación también. Y las amenazas que se producían desde el discurso político del 10 de diciembre del año anterior en la plaza frente al Congreso donde si vamos a hacer la traducción literal vamos a decir que el señor Oviedo se había comprometido a cultivar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia porque dijo ñaño trita. Pero mira, es una posición que hay que hacer un análisis histórico y yo creo que el gran conflicto empieza con el robo que se lo hace Argaña y a partir de ahí comienza el problema político. Y esa reacción a la cual hace referencia el doctor que no podemos saber quiénes son los autores morales y yo tampoco estoy en condiciones de decir quiénes son los materiales fueron también productos de reacciones y de violaciones a la voluntad popular. O sea que evidentemente es muy difícil controlar una situación como esa porque Oviedo gana las elecciones y después terminan sacándole del camino y uno puede decir sí por un tecnicismo jurídico o no pero lo sacan del camino y eso genera evidentemente un nerviosismo y un quiebre dentro de un de un sector en contra de ese sector y se da un enfrentamiento donde es muy difícil de dominar y es cierto existían fanáticos de ambos lados claro que existían existían fanáticos pues yo tengo la seguridad y estoy convencido de que Oviedo no tuvo nada que ver y que él fue la persona que más perdió y era no estaba en el ambiente político pero sí después del 2000 para adelante las conversaciones los votos para el juicio político no estaban a Oviedo lo que más le perjudicaba es la inestabilidad política quiero ir a un tema sin perjuicio de volver a esto porque ustedes pueden intercambiar sin nuestra intermediación pero una de las víctimas digamos de los magnicidios suele ser el poner en foco a la acción material o sea obviamente por las características buscamos y damos relevancia a la autoría moral ¿está satisfecho el doctor Vasconcelos con la resolución al respecto de la investigación de los autores materiales y la misma consulta pero no en términos de satisfacción ¿te parece que es coherente o hubo problemas en el proceso de investigación que llevó a las definiciones sobre la autoría material? pero claro que hubo muchos problemas los testimonios han sido víctimas de coacción los testimonios han sido manipulados pero en definitiva lo que más allá de los testimonios se puede recoger en el expediente lo que pude ver del expediente en las reuniones que he tenido porque lamentablemente tendría hubiera sido interesante que la tuviéramos acá Patricia López Moreira que es quien llevó adelante la causa del doctor Argaña las evidencias materiales recogidas determinan la responsabilidad material de quienes finalmente fueron condenados yo creo que por ese lado no hay duda ahora la insatisfacción se da en la determinación en lo que viene después en lo que tendría que venir después es decir cuál es la motivación cuál es la razón cuál es la justificación de la acción de estas personas que fueron condenadas como autores materiales del hecho cuál es la relación o la vinculación con las personas que se sospechaba en ese momento y en algunos casos inclusive de manera vehemente vinculadas con elementos materiales a la comisión del hecho por eso es que decía comenzaba diciendo la justicia una vez más ha fracasado no solamente en el 2006 cuando se blanquea la situación de Oviedo y la condena de 10 años también sino desde el inicio mismo porque ahí se da una particularidad y también la voy a decir públicamente cuando ingreso a la sala de terapia y pido por favor que no se permita la entrada de la policía hasta que llegue el fiscal hasta que llegue el juez este minutos después llega el juez Gustavo Campos el fiscal este Gustavo Amarilla los dos de turno y el entonces juez Jorge Bogarín González y le pregunto al doctor Ocampo ¿qué pasaba? es que yo me inhibo porque el doctor argaña al parentesco le dije ¿te inhibí del muerto? y no es mejor así es decir en ese momento comenzó a rodillarse la justicia el mismo punto los autores los condenados supuestamente por ser actores no tenían la más mínima condición de montar ese operativo eso es imposible pero si ejecutarlo sí pero es imposible por eso que tiene que hacerse en un momento una revisión histórica de esta situación con total objetividad cuando uno analiza la confesión de Pablo Vera Esteche cae en cientos de contradicción hasta una situación fantasiosa un sicario contratado a crédito o sea te contrato pero te voy a pagar después cuando yo asuma la presidencia o sea estoy hablando de uno de los elementos de la adquisición de los vehículos las posiciones las supuestas llamadas que no existieron o sea que el testimonio cae al hacer un análisis objetivo siguen privados su libertad él sigue sosteniendo esa situación pero esa situación y ese testimonio no puede sostenerse al hacer un análisis con hechos objetivos y posibilidades reales fue un grupo profesional y ellos no tenían la menor posibilidad de montar ni el operativo la declaración de Pablo Verasteche es indagatoria no tiene ningún valor no es un elemento que deba considerarse o analizarse a la luz del proceso penal quizás para el análisis político para la revisión histórica se pueda desechar no se puede desechar se puede valorar una forma o otra pero como elemento de convicción para sostener la condena no sirvió no sirve ni fue considerado no pero yo creo que dentro de ese proceso político puede ser no pero dentro de ese proceso se tuvo muy en cuenta por más que y la defensa nosotros decíamos que valor puede tener no están obligados ni a decir verdad y se comenzó a contrastar y se hablaba mucho y me recuerda y me recuerda cuando se instala un tema realmente después nosotros compramos me recuerda mucho a lo que ocurrió con Icoa Bolaño que también merece un análisis histórico de lo que realmente ocurrió pero no vamos a hablar del fracaso de la justicia pero se habla se habla de las supuestas llamadas llamadas no existieron eso está demostrado pero se instaló fueron cuatro llamadas en cuatro meses que ni siquiera fueron con el teléfono particular de Oviedo sino era con el teléfono político la secretaría política del movimiento y ni siquiera existió contacto porque eran llamadas evidentemente un actor político pero que no tenía respuesta pero eso quedó instalado si hablaban por teléfono y eran épocas también muy difícil hoy el mundo mediático te permite realizar aclaraciones vos mismo en aquel momento era imposible no existían las redes sociales era muy difícil y se instalaba prácticamente lo que querían instalar instalar los medios de comunicación pero se hablaba también por radio Sierra 1 Sierra 2 yo creo que además me parece bien lo que vos decís es ubicar en el contexto histórico no solamente el hecho puntual y ver el peso de las personalidades que en la historia siempre fue determinante fíjate Putin lo que viene haciendo en Rusia y hasta donde perdón sí dentro de Rusia después en Crimea donde puede llegar en Ucrania en el caso de Oviedo y te quiero preguntar a modo de pregunta vos crees que es una persona apegada al respeto al Estado de Derecho a la voluntad popular porque los antecedentes dicen lo contrario año 93 fraude electoral en las internas coloradas año 96 no siendo él el único responsable pero gran protagonista en la caballería se hizo eso protagonista pero no el ideólogo de esa situación tampoco comandante de la caballería pero después año 96 se enoja con la persona a la que llevó a la presidencia y le hace un golpe de Estado que fracasa después vienen los sucesos del 98 que ya todos conocemos el desenlace del 99 entonces los antecedentes digamos que apuntan en contra de considerar a una persona por su trayectoria digamos que no no tuvo nada que ver al revés apuntan en sentido contrario no no porque vos por eso tenemos que situarnos en el momento hoy ese tipo de situaciones no se dan pero vemos un golpe parlamentario y violaciones constitucionales desde el Congreso de todos los colores hoy esa situación a la cual voy a hacer referencia Benjamín hoy ya no se puede dar era lo que existía en aquel momento pero eran productos de violaciones por situaciones políticas en contra o a favor uno por eso es que yo digo nos merecemos nosotros los paraguayos hacer una tal ¿cuál es violación en suma? porque el proceso que se le siguió a Viedo por la intentona golpista del año 96 que determinó su condena a 10 años en sede militar confirmada por la Corte Suprema de Justicia y que lo saca de la carrera a la presidencia de la república fue objeto de planteamiento por parte de Viedo que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de examinar la causa en dos oportunidades en las dos denuncias presentadas por Viedo las declaró inadmisibles porque consideró que nos habían violentado sus derechos humanos en ese proceso entonces vamos a poner las cosas en perspectiva pero con datos históricos y los datos históricos son claros y contundentes que en el año 2006 fruto de ese pacto político que había señalado antes con el gobierno de Duarte Frutos la misma corte que confirmó y desestimó en cinco o seis oportunidades los recursos de revisión promovidos por Viedo y por Sindulfo Ruiz Ramírez dice ah había sido que la corte estaba equivocada había sido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba equivocada acá se violaron derechos procesales entonces corresponde anular ese es el discurso que se sostiene hoy te voy a responder de la siguiente manera ese inicio y esa situación fue producto de una presión política el final fue producto de otra de otra situación política pero yo le digo con total respeto al doctor que él mismo lo haga si se hace un análisis objetivo y jurídico yo te digo Oviedo tenía la razón no le dieron la primera en los primeros años por una presión política y esa situación después se la dio se la dieron por una situación pero el análisis jurídico mi querido doctor Tuma ese tribunal lo hice hace veintipico años atrás porque asistí al gobierno paraguayo en la defensa del estado paraguayo en la denuncia con revidió yo estuve en Washington yo estuve trabajando con el doctor Estrasera no sé si tenés idea de quién fue Julio César Estrasera el fiscal especial para el caso de las juntas militares en la Argentina no se encontró absolutamente ningún tipo de violación a las reglas del debido proceso en el sometimiento debido al proceso penal ante la justicia militar ese tribunal era ilegal ese tribunal constituido era ilegal ¿cuál tribunal? lo que decís demuestra que no tenés ninguna noción era un tribunal y ilegal para juzgar en ese momento a obvio ninguna noción de lo que establece el código procesal penal militar porque era ilegal y porque era legal y demuestra además una desconexión con la realidad histórica porque ese mismo tribunal fue convocado por Raúl Cubas para generar un sobreseguimiento sobre una causa que ya había sido cerrada él debía ser juzgado es la misma historia que pasa con lo ocurrido en mayo del 2000 cuando las fuerzas del obviedismo toman sin nuevamente se lo saca a Oviedo del escenario sin las indicaciones sin la voluntad de Oviedo toman el cuartel de la caballería en Campo Grande otro fracaso del sistema de justicia paraguayo donde uno solo de los protagonistas termina condenado pero como consecuencia de una solución alternativa por juicio abreviado no sé cuánto tiempo le queda a este bloque realmente me quedan dos minutos acaban de decirme es irremediablemente corto para lo que quiero plantear y es ambos coinciden que el proceso jurídico estuvo viciado de problemas lo dijo y lo dijo Tuma también si por una situación mágica tuviera que reorganizarse ese proceso de investigación ¿qué errores no tendrían que haberse cometido para usted y para usted digamos? El primero es desarrollar una investigación en base a las evidencias materiales exclusivamente y no frente a los testimonios no dirigir la investigación en base a prejuicios de ningún tipo ni siquiera de prejuicios políticos sustraerse absolutamente de las presiones políticas o económicas que se han dado y tratar de hacer realidad aquello de que la investigación tiene que ser objetiva nada más si Oviedo termina siendo declarado responsable o no responsable es una consecuencia derivada sería una consecuencia derivada del análisis objetivo y científico de la situación no de los intereses políticos en pugna coincido en lo manifestado por el doctor si se hacen eso se tienen en cuenta el análisis que él hizo podemos llegar nosotros a un resultado pero te quiero decir algo más los elementos están ahí yo creo que un análisis objetivo nosotros podemos saber lo que ocurrió pero por lo menos podemos tener jurídicamente un fallo de acuerdo a lo que hoy está están los testimonios están todas las pruebas documentales se puede hacer un análisis con total objetividad ahora vamos a tener un resultado vamos a tener un resultado jurídico que yo estoy convencido va a decir la inocencia de Oviedo pero no vamos a tener posibilidad de determinar la verdad real con lo que está vamos a llegar a un análisis jurídico de una situación pero ese análisis jurídico no nos va a poder decir esto ocurre nubosidad del aumento es imposible no solamente agotarlo en un programa sino es imposible agotarlo en los próximos en el futuro inmediato va a ser tema de mucha polémica no solamente una opinión más política que jurídica claro si en este país no solamente funcionara la justicia sino también la academia probablemente estos debates serían mucho más conducentes a encontrar por lo menos un hilo que afirme una verdad que sea digamos para la opinión pública que tenga mayor homogeneidad porque ese hecho si dividió si fracturó mucho a Paraguay yo mira ese hilo al que vos vas a hacer referencia de carácter histórico y político para mí lo deje siempre sostuvo los 23 años últimos que hubiera es culpable pero no aporto documentos jurídicos sino históricos y políticos 93 claro claro el fraude 96 el golpe quien se hubiera perjudicado con la presidencia de Argaña quien se hubiera beneficiado con la desaparición de Argaña por citar algunos hitos algunos hitos importantes pero es un debate que va a seguir en desarrollo de hecho pertenecíamos a un sector de los medios de comunicación que estaban muy enfrentados y muy en coincidencia con esa teoría por ello es muy sano que de tanto en tanto en el transcurso de este camino histórico convoquemos a las partes a seguir conversando ¿verdad? con certeza y seguro que así será pues yo creo que hay que hacer un un estudio de las situaciones están todavía los elementos y muchas de las personas están con vida todavía no todo ese interés pero como vos decís las academias las universidades las ONG deben de hacer una reconstrucción histórica y objetiva sobre todo y no solamente por un interés histórico las implicancias políticas institucionales y jurídicas son muy grandes hasta ahora sufrimos consecuencias directas o indirectas pero tuvieron un impacto tremendo en camino aún en los sistemas judiciales más desarrollados no terminan de unificar los criterios sociales respecto a los acontecimientos históricos prueba de ello es el homicidio de John F. Kennedy que aún se siguen enarmolando teorías conspirativas es más fácil encontrar un autor material que el resto de la historia porque por eso porque la sobrevuelan un montón señores esta es la parte más difícil del programa que es despedir el programa pero tenemos que hacerlo porque viene un siguiente bloque muchísimas gracias gracias a usted por la invitación un placer muy amable muchas gracias segundo bloque de Fuego Cruzado nos resistimos a tratar solamente el día en que ocurre cierto hecho como es el de las lluvias los raudales que nos castigaron con tanta fuerza días atrás y no solamente a Asunción sino a ciudades del área metropolitana del país y que merecen una solución porque año tras año tenemos este tipo de problemas y las consecuencias son pésimas en términos de los daños materiales y también sobre todo por la pérdida de vida y este informe da pie a la reflexión que tendremos más adelante con nuestros invitados un informe de alerta meteorológica emitida por la dirección de pronósticos y que incluya área de cobertura en Asunción significa inmediatamente la preocupación para todo el que circule por la capital del país las principales avenidas se ven afectadas con raudales e inundaciones con cada temporal y las autoridades parecen no encontrar soluciones a la falta de desagües pluviales y obras de infraestructura en esa línea Asunción se vuelve hasta una trampa mortal para los ciudadanos y automovilistas en los últimos días se han observado imágenes de vehículos arrastrados ocupantes rescatados y hasta incluso una de las más impactantes la de un niño aferrándose a un árbol para evitar ser llevado por las aguas Como decíamos este final fue la parte linda de esta historia un hecho heroico y un niño que se salva en paralelo en Ciudad del Este fallecía una criaturita de dos años y después hubo otros casos también de pérdidas de vidas sobre esta a raíz de este problema que como decíamos nos castilla de manera en forma recurrente Augusto para hablar de este tema tenemos dos invitados importantes de la Municipalidad de Asunción Federico Mora jefe de gabinete de la Municipalidad y está también el concejal liberal Humberto Blasco buenas noches ¿cómo están? Buenas noches Benjamín Augusto concejal Humberto un saludo para toda la audiencia también un gusto estar aquí Humberto ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias por la invitación un saludo para Augusto Benjamín el director Federico un placer estar con ustedes Humberto que fue también ministro de justicia y tiene vasta experiencia en el mundo de las políticas públicas y desde ese orden quería preguntarte Humberto ¿por qué le cuesta tanto a la clase política digamos incluir dentro de sus proyectos a la obra sanitaria cuando está en el ejercicio de la tarea municipal? normalmente se menciona no se hacen obras sanitarias porque no se ve porque ¿es realmente eso o ese déficit tiene que ver con otras cuestiones como financiamiento etcétera bueno yo creo que en el pasado imperaba un poco ese razonamiento absurdo de que aquello que no se ve no es apreciado públicamente pero ha cambiado mucho esa situación a raíz justamente de la necesidad sentida de la ciudadanía de contar con este tipo de servicios que tropieza por supuesto para su celeridad tropieza con un problema de financiamiento porque es una una de las obras públicas más caras que encara cualquier ciudad del mundo ¿verdad? y en consecuencia teniendo en cuenta la estructura de financiamiento que tiene la municipalidad de Asunción para prestar este servicio es imposible hacerlo en la celeridad que la ciudadanía demanda hay que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de los vecinos de Asunción son los que están al día con sus impuestos de estos impuestos de los vecinos no hay transferencia de gobierno central se generan los recursos para hacer frente a este tipo de obras pero aparte del otro 50% que no contribuye tenemos que tener en cuenta que este servicio beneficia a toda la área metropolitana porque toda la área metropolitana es también usuaria y beneficiaria de estos servicios cuando transitan por estas calles que cuentan con estos sistemas sin embargo el área metropolitana tampoco contribuye con los costos con el financiamiento de este tipo de obras lo cual dificulta sensiblemente la celeridad del abordaje de estas obras de infraestructura además de ello también tropieza con el problema de que no hay mucho interés en la financiación privada hace poco digo hace unos meses atrás había fracasado un intento un llamado para construcción de desagües pluviales en la zona de la universidad católica porque se había llamado se hizo el llamado con financiamiento del proveedor de la contratista y no no hay mucho interés de parte de los privados de financiar y luego recuperar a través de los tributos municipales entonces todo ese conjunto de situaciones además de el cambio climático que es evidente por el suceso del miércoles creo que fueron más de 80 milímetros de lluvias caídas lo que representa casi 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 un año de lluvia en tres horas esta situación provocó que también las vías que sí contaban con servicios de desagüe pluvial igualmente colapsaron porque la dimensión estaba prevista para otro volumen también eso eso no nos quita responsabilidad nos suma responsabilidad porque a partir de ahora tenemos que pensar en otra dimensión además de encarar estos proyectos de manera metropolitana porque las cuencas suelen estar en Lambaré puede estar en Villaliza puede estar en la zona más alta también el volumen a través de estos cambios y esta experiencia de cambio climático nos interpela a pensar de otra manera las dimensiones de estas obras y lógicamente adicionar al costo financiero hablábamos con Federico el otro día en InfoMás en el noticiero y decía el plan de inversiones en el caso de Asunción sosteniendo el actual plan de inversiones llevaría entre 7, 8, 9 a 10 años solamente la parte fluvial hay muchas obras complementarias que sumarían mucho más dinero Asunción no puede disponer de esa suma imaginemos Fernando de la Mora San Lorenzo Villaliza Ciudad del Este a pesar de ser la segunda ciudad importante entonces la conclusión es este tipo de emprendimientos no puede descansar exclusivamente sobre los hombros de los municipios tiene que ser en correspons o el Estado tiene que asumir su corresponsabilidad en esta historia si no no vamos a tener nunca esa solución mira que es así Benjamín en el 2010 se pasa esta responsabilidad que estaba en el gobierno central en ESAP a los municipios sin los instrumentos y sin las herramientas de financiación es decir se pasó la responsabilidad el peso pero sin los mecanismos para poder efectivamente dar lugar a esta infraestructura necesaria hoy los números no dan y quiero ir al detalle decía el concejal Grau hace unos días sobre inclusive eliminar la tasa para construcción lo cual es un despropósito y un desconocimiento del espíritu de la ley general de tributos municipales que tiene una connotación solidaria como ciudad porque no vivimos solamente en nuestra casa sino que nos trasladamos en el entorno de la ciudad como tal pero también dentro de eso por darte el dato sobre la financiación año 2021 año cerrado se recaudó en tasa de mantenimiento de desagüe pluvial ya realizado 9 mil millones en contribución para nueva obra 700 millones hoy solamente la obra de Molas López que es una de las más importantes de la ciudad tiene una zona de influencia de 220 hectáreas cuesta en torno a 70 mil millones Isabel la Católica y Kanonikov 12 mil millones Cuenca Rocío Cabrisa y Lombardo 13 mil millones que son obras que estamos nosotros encarando en esta administración es decir pensar que con lo que hoy genera esta tasa es suficiente es absolutamente imposible entonces por una parte aclarar esa situación de que no es que se tiene la financiación y no se utiliza es ínfimo lo que se genera para esta tarea segundo si nosotros tenemos que buscar una solución donde el gobierno central se incorpore y hay que volver a hablar de la ley de capitalidad lo decía el concejal ¿cuánta gente recibe la capital y hace usufructo de la infraestructura sin hacer un aporte al municipio como tal? 1 millón 500 mil a 700 mil personas y por otra parte hay una deuda histórica por servicios prestados ¿qué significa servicios prestados? servicios ya realizados por el municipio principalmente de recolección de 60 millones de dólares nosotros vemos que para calmar esta primera necesidad de infraestructura necesitamos por lo menos 100 millones de dólares entonces si es necesario en vez de entrar en esa conversación diaria de esto me falta acá hay una conversación estructural donde no va a depender la solución posiblemente de esta administración sino que tenemos que comenzar a repensar la ciudad de una manera mucho más amplia y holística y eso es lo que nosotros queremos plantear si bien no estoy muy de acuerdo con no hablar sobre lo que nos falta me parece que es un tema central quiero nomás aparte de decir son terribles los tuiteros post traudales digo porque el lugar más cómodo es opinar desde el tuit y peor aún cuando se trata de internas que tiene el municipio que son tragicómicas para nosotros los contribuyentes nos caen muy pesados realmente este tipo de confrontaciones que en realidad se tienen que dar pero sin embargo quiero volver al tema porque yo quiero saber y a ambos les consulto cuánta plata necesitamos para que esto empiece a solucionarse definitivamente y de dónde se consiguen esos fondos y qué hay respecto a la ley de capitalidad para conseguir esos fondos bueno el área de cobertura de la de servicio de de salve pluvial en la ciudad de Asunción es del 22% es decir falta mucho trabajo por realizar el déficit estructural general de la ciudad de Asunción ya me refiero a todo calles en nuevos estados viaductos túneles de salve pluvial sistemas de salve cloacal sistemas ambientales aproximadamente de mil millones de dólares si vamos a abordar solamente el segmento de salve pluvial aproximadamente de 100 millones de dólares nos cuenta acá el doctor Federico Mora esa cantidad de dinero es imposible y es injusto que se reparta entre los pocos contribuyentes que hay en la ciudad de Asunción puesto que ser la capital de la ciudad ser la capital de la república de Paraguay lejos de ser un privilegio hoy día es una carga pesada porque tenemos que asumir un alto tránsito ya lo señaló el doctor Mora de un millón un millón quinientos mil que hacen uso y abuso de las infraestructuras viales ambientales sanitarias de seguridad que ofrece la ciudad de Asunción y cuando se retiran las reparaciones de los daños la asume la ciudadanía contribuyente que apenas el 50% otra vez entonces es imposible dentro del presupuesto municipal y es injusto de ahí que particularmente vengo sosteniendo que es necesaria la contribución del gobierno nacional acá está la sede de todos los poderes del estado que genera ese flujo que atrae ese flujo y siendo la asiento de todos los poderes del estado no generan los recursos como ahora pueden hacer un sostenimiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Asunción entonces corresponde por justicia que el presupuesto nacional contemplen partidas que puedan servirnos para reparar estos daños que se generan por este alto tránsito hacia la ciudad de Asunción y desde la ciudad de Asunción en el área metropolitana yo quiero pensar pensando mal que la transferencia de la competencia que antes pertenecía a la SAP ex corposana sin la transferencia de los recursos fue un despropósito fue un despropósito y más bien para mí habrá servido para limpiar un poco el pasivo de la SAP de las cuentas de la SAP y balancear un poquito más sus cuentas y dejarnos a nosotros con la pesada carga de buscarnos la financiación para estas obras tenemos otra vez la complicación de que los organismos multilaterales salvo uno como señaló el doctor Mora no hacen tratos directos con los municipios sino más bien con el gobierno central entonces vamos a acceder a un crédito barato en los organismos multilaterales de crédito y en el mercado local todos sabemos que no hay banca de inversión hay banca comercial y las tasas serían también tremendas sin perjudicio de que no creo que un banco nos preste 100 millones de dólares porque tienen al ser comercial tienen corto plazo de retorno entonces esta es una ecuación en la cual no puede estar ausente el gobierno nacional imposible imposible y de justicia y yo quiero aprovechar este espacio que nos brindan para concienciar a la ciudadanía que está bien las críticas que vayan dirigidas a la municipalidad de Asunción pero que también se las dirija a un actor central que está ausente que es el gobierno nacional que debe 60 millones que debe una parte de los 60 millones o los 60 millones de dólares en servicios ya prestados y que además no establece el marco de la ley de capitalidad que haría falta para compensar los daños que se genera por ser capital de la república yo había propuesto ya dentro de mi campaña una participación de la ciudad de Asunción en la recaudación del IVA en la ciudad de Asunción claro Hacienda saltó por los techos pero a mí me parece bien que la gente que viene a Asunción a consumir un producto a bienes o servicios parte de su contribución se comparta con la ciudad de Asunción tal vez el IVA no pueda ser factible o es demasiado extremo pero debe haber algún mecanismo de compensación la ley de capitalidad sería lo más lo más razonable pero esta ley de capitalidad tampoco puede puede estimarse en montos fijos y no tiene que ser variables ¿qué ejemplo hay en otras capitales de la región para no ir tan lejos? y Buenos Aires tiene una ley de capitalidad donde el gobierno federal contribuye anualmente con una partida importante al sostenimiento de las obras públicas que lógicamente benefician a la ciudadanía del área metropolitana de Buenos Aires por los servicios urbanos que diariamente son exigidos por esta ciudadanía y es consecuencia y derivada del asiento de los poderes del Estado en la capital de la Argentina es razonable en el año 1930 porque hablan de otras obras está el alcantarillado sanitario que está muy vinculado al tema del desagüe fluvial o en paralelo pero son obras digamos que son imprescindibles en nuestro país y es notable que en el año 1930 el doctor Teodosio González correligionario tuyo se peleaba mucho con antes ya en el libro es 1930 antes del 1928 se peleaba con Elige Ayala y le reclamaba estas obras no puede ser que para Asunción la capital de la república no tenga estemos como en el siglo XVII frente en comparación con las capitales de la región 100 años después seguimos teniendo el mismo o mismos problemas es insólito por eso tiene que haber algún mecanismo porque además encima no es solamente Asunción son las cuencas los municipios aledaños otras ciudades de la república entonces sin Estado sin Estado no hay solución me permite un brevísimo ejemplo no más de lo que es también la presión internacional hablamos del aumento de las precipitaciones de manera extraordinaria de la ciudad de Asunción el aeropuerto internacional se inauguraba pero se inundaba se inundaba y tal así que salió de la de la grilla de aeropuertos seguros y se hizo las obras complementarias el gobierno tuvo que intervenir hacer las obras complementarias para evitar esas inundaciones es decir también la presión internacional tuvo que intervenir en este caso para que se haga una obra de salve pluvial en este caso para el aeropuerto internacional para la pista yo veo dos ámbitos de trabajo por una parte desde el municipio nosotros estamos ya en mesas con ESAP con la ANDE para hacer una conciliación y actualización de deudas históricas de lado y lado y por otra y por otra parte con Hacienda a quienes hemos solicitado mediar también para que las instituciones a la par de que solicitan las transferencias de recursos tengan por parte de Hacienda esa obligación de honrar porcentajes de su deuda con otras instancias en este caso con los municipios y se ve como una posibilidad viable ponerlo tal vez ya en el próximo decreto reglamentario de presupuesto entonces plan financiero con cumplimiento de mano o de lado conjunto por otra parte si estamos explorando desde el municipio fondos multilaterales hay una instancia multilateral que si genera líneas para municipios sin dependencia del soberano es decir sin la necesidad de tener la garantía del estado central puede ser entre 30 35 40 millones de dólares va a brindar una posibilidad adicional de recursos es insuficiente es insuficiente pero tal vez pueda dar pie a que podamos iniciar un trabajo de mucho mayor profundidad y la otra es hacer también una vista de los problemas de la ciudad vinculado a su entorno es decir hoy las ciudades se ven ya como áreas metropolitanas en conjunto con sus municipios colindantes porque lo que hablábamos de todos los ciudadanos que vienen de municipios colindantes es un problema entre municipios donde solamente Asunción posiblemente no lo pueda resolver entonces si necesitamos generar incentivos conjuntos con Lambaré Fernando Luque San Lorenzo que nos permita unificar criterios y políticas desde cuestiones tan básicas como el costo de la patente del vehículo al registro de conducir en el año 1962 en Broadway se estrena una obra que se llamaba ¿Quién teme a Virginia Walls? parafraseando esa expresión ¿Quién teme a la ley de capitalidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el...? Yo creo que falta voluntad política estoy honesto pero atrás de la voluntad política ¿Qué hay? ¿Cuál es la razón? La mezquindad política mi querido mezquindad política fíjate que tenemos siete diputados de la capital de distintos partidos ¿Alguien levantó la bandera? ¿Para qué significa que la gente entienda qué es la ley de capitalidad? Pero digo y concomitante al planteo de Benjamín de qué es la ley digamos ¿Qué pierde el poder central? ¿Qué pierde con una ley de capitalidad? Para mí que ganan Bueno primero explíquenos Bueno la ley de capitalidad es un instrumento por el cual se reconoce a la ciudad capital en cualquier parte del mundo que soporta una carga y una demanda de servicios municipales ya sea de todo tipo ya sea viales ya sea ambientales ya sea de recolección de un volumen superior a los habitantes naturales de la ciudad de Asunción y en consecuencia reconoce como justo la distribución de esa carga financiera entre las cuentas nacionales y las cuentas locales e implica una transferencia a través de reconocimiento una transferencia de las rentas nacionales una porción de las rentas nacionales a las finanzas locales para el mantenimiento eso va dirigido no es que va distribuido para servicios básicos servicios personales sino va dirigido al sostenimiento de la estructura vial ambiental y urbana que hace a la conectividad con la ciudad de Asunción esa es un poco la definición de lo que en ese concepto el gobierno la deuda a la municipalidad 60 millones en servicios básicos el servicio tasa de recolección de basura servicios ya prestados principalmente prestados principalmente imagínense y eso es injusto mi querido amigo todavía no entiendo por qué no quieren es injusto ¿saben por qué? porque ese servicio igual se tiene que pagar ¿y saben quiénes pagan? los ciudadanos de a pie ahora pero la explicación puede ser política porque se luciría o capitalizaría políticamente el intendente o el municipio en cuestión la administración en cuestión pero vos me estás diciendo que el que pierde es Hugo Ramírez y otros que están más o menos ok no porque yo no diga es eso es una es cuota yo no le quiero propietar al doctor yo digo que sí yo digo que es mequindad política yo digo que es mequindad política no hay otra explicación no hay otra explicación y acá no es quien se luce acá es quien se beneficia y es la ciudadanía de Asunción y creo que los políticos que a veces queremos capitalizar también el reconocimiento público van a reconocer también la contribución del parlamento nacional y del gobierno nacional en este tema que nos acusa a todos estuvo a punto de ocurrir una tragedia pero es que ocurren ese es el tema ocurren a veces no ocurre acá ocurre en Ciudad del Este o no ocurre en Ciudad del Este ocurre en Vidaliza o en Lambaré cada tormenta tenemos un nivel de destrucción que yo no sé cómo cuantificar y pérdida de vidas humanas que es incuantificable entonces cómo no es digo me pregunto los municipios ¿por qué no establecen un nivel de discusión para decir bueno señores vamos a reclamar lo que corresponde para resolver el problema es que solo no podemos vamos al Estado ¿sabes cuál es el problema Benjamín? que no se construye el relato de un reclamo así vinculado a hechos reales ¿qué te quiero decir? probablemente esta noche estamos construyendo un relato construido a hechos reales los raudales la muerte de personas la potencial posibilidad de muerte de otras se vincula directamente a una cuestión de falta de recursos lo que a su vez se vincula a la ausencia de una ley de capitalidad en el caso de Asunción si me permitís Augusto yo creo que por una parte nos falta ese relato muchas veces nos quedamos en el hecho puntual que luego pasa con la semana y aquí hay cosas que hay que decirlo hoy financieramente la ciudad no es viable con los recursos que tenemos eso es así y como se dice hablando con conocimiento de causa donde hemos y estamos buscando la vuelta a todo lo posible que pueda generar una mayor recaudación y un mejor uso y optimización de los recursos porque estos son problemas más de 100 500 mil millones de dólares mientras que nuestra recaudación anual no supera los 220 con el nivel de morosidad que tenemos y con la carga de visitantes carga entre comillas que tenemos todos los días y con las deudas pendientes y con esta ley de capitalidad que se recibió por última vez cuando Arnaldo Samaniego era intendente entonces hoy todos los elementos están para asfixiar a la ciudad y ahí es donde sí me gustaría que ese debate también la lleven los ciudadanos la lleve el estado central porque somos la capital y la lleven también los generadores de opinión antes de perdernos en si el intendente dijo tal o cual cosa cuando vamos a hablar de los temas de fondo estructurales que no va a depender de la gestión que hoy tenemos sino que en el tiempo haga que tengamos una capital en condiciones normalmente nosotros todos los años y los temporales que se produzcan a lo largo del mismo las discusiones son muy parecidas no me refiero a la que se está haciendo acá digo en general nos lamentamos de los daños las pérdidas de vidas y la falta de recursos para responder al problema y hay que cambiar ese libreto o hay que hacer un esfuerzo por cambiar el libreto y decir bueno primero la responsabilidad solamente no puede ser de los municipios porque estamos fritos no hay recursos entonces tenemos que buscar incluir al Estado en la búsqueda de las soluciones sobre todo aportando financieramente y en qué proporciones en qué plazos esa es la discusión que se impone en este momento no hay otra alternativa que es la participación del Estado del gobierno central no hay otra o sea no se ve qué vas a hacer va a prestar plata y dónde descargas la devolución además no es para hacer un teleférico que lleve a los peregrinos de Pacaraí a Cácupe es para cuestiones que nos sitúen por fin en el siglo XXI estamos todavía en el siglo no sé XIX comienzo del siglo XX ¿saben cuánto según la última la última encuesta ya tienen sus años cuántos vehículos diariamente ingresan del área metropolitana de Asunción 226.000 ¿saben cuánto es la participación en el selectivo al consumo a propósito del precio de los combustibles la participación de la municipalidad en esa recaudación cero ¿quiénes rompen las calles? los automotores 226.000 vehículos entran a Asunción todos los días todos los días rompen las calles provocan accidentes contaminan el ambiente ¿cuánto es la participación en el selectivo? cero ¿quién repara las calles? ¿tienen cuantificado cuánto sale en dinero cada temporal? ¿en reparación? ¿en reparaciones? yo no no tendría más o menos el presupuesto de la dirección de riesgo que hacen los primeros auxilios no es que reparan pero los primeros auxilios sacan despejan calles limpian escombros limpian la sedimentación en los arroyos y también la sedimentación en los desagües creo que son 3, 4 millones o 6 millones de dólares no alcanza una curiosidad no alcanza ya nos están echando una curiosidad de los 226.000 vehículos no hay una estimación ¿cuántas son personas que están vinculadas a la tarea estatal? o sea empleados públicos y compañeros no ese dato no tenemos este dato se hizo como dentro del marco de lo que vendría a ser el proyecto de estacionamiento tarifado controlado entonces se hizo una consultoría y se halló esos números son números científicos pero no la ocupación de los conductores bueno vamos a necesitar muchos científicos para tratar de solucionar este problema que es bastante estructural que es muy duro en Asunción muy duro probablemente es una de las ciudades más castigadas pero encima es un problema de carácter nacional que afecta a muchas otras localidades y hay que insistir en el concurso del Estado como única vía para poder diseñar una estrategia que sea viable en el más corto plazo señores Blasco y Mora muchísimas gracias por vuestra presencia muchas gracias a ustedes que nos dieron esta oportunidad muchas gracias un gusto estar aquí un saludo a toda la audiencia muy amables nos vemos el próximo domingo así será que sigan bien cuídense mucho un saludo a la audiencia